Crear un gimnasio eficaz en casa puede ser una excelente manera de mantenerse en forma y saludable sin salir de casa. Para lograrlo, se pueden seguir algunos pasos simples. En primer lugar, es importante identificar el espacio disponible y seleccionar un área adecuada para el gimnasio casero. Esto podría ser una habitación, una esquina dedicada o incluso un espacio al aire libre. Organizar el espacio de manera funcional facilitará el desarrollo de una rutina de ejercicios. Luego, seleccionar el equipo adecuado es clave. No es necesario invertir grandes sumas de dinero, algunos elementos esenciales incluyen una colchoneta, pesas libres, una banda de resistencia y quizás una pelota de ejercicios. Adaptar el equipo a los objetivos personales y preferencias hará que el gimnasio sea más efectivo y motivador. Planificar una rutina de ejercicios es otro paso fundamental. Establecer metas realistas y variar los tipos de ejercicios ayudará a mantener el interés y a trabajar diferentes grupos musculares. Se pueden encontrar numerosas rutinas en línea, adaptadas a diferentes niveles de habilidad y objetivos. La consistencia es clave en cualquier programa de ejercicios. Establecer horarios regulares para el entrenamiento y mantenerse comprometido con ellos ayudará a crear hábitos saludables. Además, es fundamental escuchar al cuerpo y permitir días de descanso cuando sea necesario para evitar lesiones. Personalizar el gimnasio con elementos inspiradores, como música motivadora o imágenes que reflejen metas personales, puede contribuir a mantener alta la motivación.